Y una fiel seguidora de combate ahora tiene más de un motivo para celebrar, pues el programa juvenil del momento la premió con nada menos que un auto nuevo. La feliz ganadora es María Ríos Faucar de Villa El Salvador, una fanática de combate quien envió más de 500 cartas con etiquetas auspichadoras para participar en el concurso más regalón de la televisión. Fue el Pantera Segarra, miembro del Equipo Rojo, el que reveló los números ganadores. Pero las emociones continuaron en el programa favorito del público, pues en el desafío del día las concursantes del Equipo Rojo y Verde se enfrentaron demostrando sus habilidades con el hula-hula. Y combate también alborotó las calles del centro de Lima. Ellos pusieron en aprietos al público obligándolos a comer un ají amarillo. Y usted puede convertirse en el ganador del millón de soles, enviando una carta con una etiqueta auspiciadora a las ánforas autorizadas en Wong Metro o a través de CERPOST. También puede mandar un mensaje de texto con la palabra millón al 7007 desde el móvil de Clara. Y el combate, señores, en el juego del millón.